Preparate Si hoy viniera el salvador, ¿qué le irías a decir? Si hoy la muerte te sorprende, ¿qué destino tendrías tú? Preparate, segundo a segundo sirve Y cuando él vuelva, a ti te haya siendo así No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy Si hoy la muerte te sorprende, tu mañana no llegó Y tú al morir, entras a un destino eterno Y tú al morir, ya no tendrás esperanza Serás así, en tu vida aún no acabado Irás así, al destino que has ganado Prepárate, mañana tarde puede ser Prepárate, segundo a segundo sirve Y cuando él vuelva, a ti te haya siendo así No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy Si hoy la muerte te sorprende, tu mañana no llegó Y tú al morir, ya no tendrás esperanza Y tú al morir, ya no tendrás esperanza Esperanza sí, esperanza sí Esperanza sí, en tu vida aún no acabado Irás así, al destino que has ganado Prepárate, mañana tarde puede ser Música 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 Música